Amigos de Filosofía para Náufragos, bienvenidos. Este es el primero de dos vídeos... No nos marquemos proyectos desmesurados, seamos prudentes. Dos vídeos que van a analizar dos aspectos de los muchos que tiene el testamento de Aristóteles. Lo baso en un libro que comencé hace algo más de tres años, que tengo que retomar, lo tengo prácticamente acabado, pero tengo que pulir cosas y hacer algún añadido, algún pequeño añadido. Pero por razón de tiempo, de que me meto en mil berenjenales, pues no he podido hincarles dientes en condiciones. Pero bueno, voy a abordar dos aspectos relacionados y que me hacen interesantes relacionados con el testamento de Aristóteles. Uno de ellos, en este primer vídeo, es la esclavitud, el problema de la esclavitud en Aristóteles, y el otro es Aristóteles y los dioses. Entonces, vamos a comenzar con Aristóteles y la esclavitud. Bienvenidos a Borda. Procedo a leeros un fragmento del testamento de Aristóteles. Dice así. Que Nicanor, Nicanor es ahijado y sobrino de Aristóteles. Es el principal beneficiario de su testamento. Dice, que Nicanor se cuide también del niño Myrmex, para que sea devuelto a los suyos junto con los bienes que recibimos de él. Que Ambracide quede libre y que le den, cuando se case mi hija, 500 dragmas. Que quede libre y que le den 500 dragmas. Y la doncella que ella tiene. Que le den también a Tale, además de la doncella que ahora tiene, la que fue comprada, 1000 dragmas y una criada. Y a Simón, aparte del dinero ya entregado a él para la compra de otro esclavo, o que se le compre un esclavo o se le dé dinero para ello. Que en cuanto se case mi hija, queden libres. Ticón y Filón y Olimpo y su hijo. Estás manumitiendo unos cuantos. Y añade a continuación, dice, No se ha vendido ninguno de los niños esclavos que estuvieron a mi servicio, sino sírvanse de ellos, y cuando lleguen a la edad conveniente, que sean dejados libres a su antojo. ¿Qué estamos viendo que hace Aristóteles? Lo que está haciendo es liberar a una gran parte de sus esclavos, generosamente incluso retribuir alguno, y casarlo con criadas que tiene, y a los niños protegerlos hasta que lleguen a la edad adulta y queden manumitidos también. ¿Qué significa esto? Que Aristóteles era un esclavista, puesto que tenía esclavos, lo estamos viendo, y cuando llega el momento de su muerte, se arrepiente y quiere liberarlos, o algo parecido. Bueno, vamos a tratar de entender qué es lo que se trata esto, de entender. Y para ello, tenemos que ponernos en el marco histórico en que se desarrollan los hechos, y en concreto la vida de Aristóteles. El absurdo este que hay ahora, de juzgar el pasado como si tuvieran que tener nuestro punto de vista, pues a la hora de entender la historia no tiene ningún soporte. Entonces vamos a intentar entender la mentalidad de un griego de la época clásica para ver la posición de Aristóteles. Y voy a ayudarme nada menos que de la Biblia, en concreto de un texto que pertenece al libro de Josué, que narra hechos anteriores a Aristóteles, en concreto referentes a la toma de Jericón. Bueno, la han sitiado los israelitas, dan vueltas tocando trompetas, según les había indicado Yahvé, y cuando consiguen entrar en ella, dice lo siguiente, Apoderándose de la ciudad consagraron al exterminio todo cuanto en ella había, y al filo de la espada a hombres y mujeres, niños y viejos, bueyes, ovejas y asnos. Es decir, se llevan por delante todo, todo lo que tenga un corazón que pueda latir, bestias y hombres, y niños y ancianos y todo, todo se lo llevan por delante. Pero esta práctica no es una excepción, no llega a su conocimiento gracias a la Biblia, pero no es una excepción en la antigüedad, ni muchísimo menos. Sabemos que en la América precolombina hay sacrificios humanos masivos. Conocemos que los fenicios, que eran un pueblo comercial abierto, que abre distintas colonias en el Mediterráneo, hacían sacrificios humanos. Sabemos que hasta la victoria de Julio César, los galos hacen sacrificios humanos. Es una práctica muy común en la antigüedad. Así entenderemos mejor lo que dice Ortega y Gasset en La rebelión de las masas cuando escribe Del mismo modo, solemos sin más reflexión maldecir la esclavitud, no advirtiendo el maravilloso adelanto que representó cuando fue inventada. Subrayo. El maravilloso adelanto que representó cuando fue inventada. No está propugnando ni muchísimo menos la esclavitud. Porque antes lo que se hacía era matar a todos los vencidos. Fue un genio bienhechor de la humanidad el primero que ideó, en vez de matar a los prisioneros, conservarles la vida y aprovechar su labor. Augusto Comte, que tenía un gran sentido humano, es decir, histórico, vio ya de este modo la institución de la esclavitud, liberándose de las tonterías que sobre ella dice Rousseau. Y a nosotros nos corresponde generalizar su advertencia, aprendiendo a mirar todas las cosas humanas bajo esa doble perspectiva. A saber, el aspecto que tienen al llegar y el aspecto que tienen al irse. En la sociedad griega, los hombres libres participan de la política. Pero para poder hacer esa realización de la política, para poder involucrarse en la cosa pública, necesitan tiempo libre. Necesitan otium. Y poder liberarse de lo que no es ocio, de los negocios, del nec otium. De esta manera, hay alguien que tiene que mantener el funcionamiento de la sociedad, que son los esclavos. Cuando hablamos de una manera muy idealizada, y sí que fue un avance también en la época, volvemos a lo que es entrar y lo que es salir. Cuando hablamos de una manera muy idealizada, de la democracia ateniense, la demos era una de las clases sociales, la más baja. Pero es que por debajo de eso, había una no clase social, que era mucho mayor que la demos. Eran los esclavos. Y la demos tenía muy claro que esos esclavos tenían que mantenerse en la esclavitud para poder ellos disfrutar de la democracia, del gobierno de la demo. Nos dice muy agudamente Julián Marías, Aristóteles, en la hora vespertina de la polis, está de vuelta de todos los reformismos. Aristóteles tiene a sus espaldas, por eso digo el marco histórico, distintos intentos, distintos experimentos sociales que se han ido produciendo en las polis griegas. Su propio maestro Platón ha creado esa república ideal que luego ha sido un desastre allá donde se ha intentado poner en marcha, entre otros sitios, en Siracusa. Y bueno, solo tenemos que ver la cantidad de constituciones que se han ido aprobando, se han ido haciendo en los años previos a Aristóteles y eso significa que están en un estado constituyente de nuevas formas de gobierno, nuevos experimentos, que al final lo que han creado es una gran inestabilidad. Entonces, ¿qué busca Aristóteles? En esa hora vespertina de la polis, en ese final, ¿no? En ese atardecer de la polis. Lo que busca es estabilidad. Busca bienestar para que los ciudadanos puedan tener felicidad. Ya no quieren más experimentos. Huye de las utopías que solo han creado inestabilidad, revoluciones, guerras... Por ello entiende que para que los ciudadanos tengan libertades y puedan participar en la cosa pública, en la política, es que exista la esclavitud. Una alternativa sería que existieran máquinas que permitieran la agricultura o que permitieran avanzar en la industria, pero no existen. De hecho, en su política, dice lo siguiente, dice... Si cada uno de los instrumentos pudiera realizar por sí mismo su trabajo cuando recibiera órdenes o al preverlas, de tal modo que las lanzaderas tejieran por sí solas y los plectros tocaran la cítara, para nada necesitarían ni los maestros de obras de sirvientes ni los amos de esclavos. Claro. Hoy en día nos es muy cómodo decir que la esclavitud es algo reprobable. ¿Por qué? Porque tenemos máquinas, grúas que permiten ascender grandes cargas, volquetes, mulas mecánicas y una serie de cosas. Pero estamos en una época en que no hay nada de eso. No hay neveras ni congeladores para conservar la comida largo tiempo, no hay lavadoras, no hay... Todo eso hay que hacerlo manualmente. Hoy sí tenemos lanzaderas que tejen solas y tenemos aparatos que emiten música, pero en su época no. Bien compramos, eso sí, productos bien baratos importados de China donde trabajan en condiciones de semiesclavitud. El hecho es que en la época de Aristóteles no existe todo eso y por eso llega a la conclusión de que especies o el esclavo dice como subordinado para las cosas prácticas. Dentro del orden natural que establece Aristóteles en el universo, en el que cada cosa realiza su función, el manzano pues tiene que dar fruto, el lobo tiene que cazar y cada uno tiene su papel, el esclavo tiene su encomienda. Entonces, en la política nos explica en qué consiste la naturaleza del esclavo, que es la siguiente. El que por ley natural no se pertenece a sí mismo, sino que no obstante ser hombre pertenece a otro, es naturalmente esclavo. Entonces, lo define como una propiedad viva. Al igual que tenemos distintas propiedades, podemos tener un mueble o podemos tener una casa, bueno, pues podemos tener un esclavo, que es una propiedad viva. Aristóteles nos ha contado que la naturaleza no hace nada en vano. Entonces, por eso afirma que desde su nacimiento algunos están dirigidos a ser mandados y otros a mandar. Habitualmente, los que están llamados a servir tienen una constitución física, según Aristóteles, mayor y una inteligencia menor, mientras que los que están llamados a mandar tienen una inteligencia mayor y pueden tener una constitución física menor. Como la experiencia nos dice que esto no siempre es así, Aristóteles lo justifica diciendo que en el caso de los hombres libres su alma es más bella. Dice, aunque no es igual de fácil ver la belleza del alma como la del cuerpo. Bueno, esto es una estrategia más que de Aristóteles. El ideal griego es la autonomía, la autosuficiencia. Por ello, habla del hombre que depende de otros y del hombre que depende de sí mismo, que es el hombre libre. También verán a la mujer, en consonancia con la mentalidad de su tiempo, una persona dependiente, una persona que no se vale por sí misma, no puede ser plenamente ciudadano, por ejemplo. Hay que señalar que si Aristóteles se dedica a justificar la esclavitud es porque hay algunas voces, bien es cierto que pocas, que discrepan, que disienten de lo que es una vigencia social, que es la aceptación de la esclavitud. Por ello, afirma, para otros tal dominio es un hecho contrario a la naturaleza, pues sólo por convención sería esclavo el uno y señor el otro, pero en nada diferirían por su naturaleza. Por esta razón, tampoco sería cosa justa sino un hecho de violencia. Dice, ¿no? O sea, que algunos piensan esto. Entonces, él da la respuesta de que realmente sí es por naturaleza. Esta necesidad de legitimar la esclavitud realmente para que el orden social permanezca, nos la vamos a encontrar en más momentos en la historia de la humanidad, en no pocos momentos. Voy a referirme a un caso en España, en concreto, en la América Española, cuando hay unos sacerdotes, en concreto Fray Difanio de Moidans y Francisco José de Jaca, que en América propugnan la liberación de los negros. Los indios no pueden ser esclavizados, no son esclavizados, pero sí se importan negros de África. Y ellos propugnan la manomisión de todos ellos. Incluso niegan la solución de sus pecados a aquellos amos que no liberan a sus esclavos negros y les retribuyen por los servicios prestados. Entonces, bueno, causan un gran revuelo. Sus reclamaciones llegan al mismo rey Carlos II. En el año 1685, el rey envía una consulta al Consejo de Indias para que investigue este tema y para que valore a ver qué se hace. La respuesta del Consejo de Indias, volvemos, digamos, al pragmatismo que nos resulta duro de Aristóteles. Entonces, dice, básicamente, que la esclavitud de los negros y de los mulatos es necesaria para la industria de aquellas tierras. Dice, mayormente, cuando es cierto que en las Indias no se puede pasar sin los negros y debe creerse que entrarían por otras manos. De hecho, añade, las haciendas, los ingenieros de azúcar, viñar del Perú, criar de ganado, todas se mantienen con negros. De suerte que si estos faltasen, faltaría el alimento para sostener la vida humana. Y más adelante ofrece una lista de autores, también entre otros eclesiásticos, que defienden la esclavitud. Uno también explica que algunos eclesiásticos disponen de esclavos negros para todo género de ministerios, sin exceptuarse las religiones, pues todas los tienen en copioso número en sus haciendas. Las prioridades económicas y productivas acabaron por imponerse y los frailes quedaron relegados al olvido. ¿Por qué ordena entonces la manumisión de sus esclavos, Aristóteles? Pues porque era una señal de prodigalidad, de generosidad. De hecho, tenemos noticia del testamento de su discípulo Teofrastro, que hace otro tanto, dice, de los esclavos dejo ahora mismo libres a Molón, Timón y Parmenonte. Amanes y Calias, si permanecen cuatro años en el jardín y colaboran en el trabajo y no cometen graves errores, les dejo libres. A otros, sin embargo, los regala, dice, doy además a Carión a Demótimo Idonax a Neleon. Y por último, a este no lo debía querer mucho, dice, a Oveo que lo vendan. A este lo debía tener asalantado. He señalado que frente a la opinión de la mayoría hay unos pocos que disienten y que están en contra de la esclavitud. ¿Y quiénes son esos? Pues, curiosamente, unos poquísimos sofistas que tan mal parados han quedado en la historia del pensamiento. Bueno, no todos, se ha revisado ya mucho el papel de la sofística de algunos sofistas. En concreto, por ejemplo, Alcidamante, discípulo de Gorgias, dice que tienen derecho a los meseños a rebelarse contra la esclavitud a la que le someten los espartanos. Dice, porque la divinidad nos ha hecho a todos libres. La naturaleza no ha engendrado a ningún esclavo, contrariamente a lo que vemos que sostiene Aristóteles. Y en otro momento dice, un esclavo de naturaleza noble no es inferior en nada a un libre. de la marinera, ¿no? Se establecerá una bifurcación en el pensamiento en este sentido, por un lado los que consideran que la esclavitud es un hecho propio de la naturaleza, que viene dado por la naturaleza, y por otro los que, estos pocos, que consideren que es una pura convención, que no obedece a ningún principio natural, sino de pura convención, establecido por los hombres, por la voluntad de los hombres. Curiosamente, algunos ultraoligarcas postularán la libertad, la manumisión de los esclavos, aunque aparentemente vaya contra sus intereses. ¿Por qué? Porque solo aparentemente va contra sus intereses, porque tienen un interés mayor, que es tocar la narices a la demos, que es la clase social de los libres más baja. Entonces, lo que quieren es pinzarla por abajo y decir, bueno, si todos somos iguales, me parece muy bien, pero entonces, ¿por qué dejamos fuera del juego a los esclavos que son mayoría? De hecho, Critias, que es el que lidera el régimen de los 30 tiranos, del que hablé de una manera más o menos extensa en el vídeo sobre Xenofonte, que es el primer concurso de Historia de la Filosofía para Náufragos, ya os pondré el enlace por abajo, pues ahí explico quién es Critias y el papel que juega, que es un tipo bastante duro. Pero bueno, curiosamente, convergen los intereses de los esclavos, digamos, que quieren ser manumitidos con estos oligarcas extremos que quieren atacar la democracia. De hecho, Critias se alineará con los penestas, que son los esclavos que hay en Tesalia para atacar a la polis de Tesalia. Previamente, lo había hecho Aminias. Y de hecho, Aristófanes, en las avispas, Aristófanes, de quien hablé en un vídeo correspondiente al banquete de Platón, pues Aristófanes, en las avispas, le mete una pulladita al bueno de Aminias y dice de lo siguiente, dice, se entendía con los penestas de Tesalia, siendo el mismo un penesta como ningún otro. O sea, lo usa como un insulto. Y a Critias, cuando monte su dictadura oligárquica, Terámenes le dirá lo siguiente, dice que en Tesalia había armado a los penestas contra los patrones. Eso le reprochan. En fin, convergencias de la historia, curiosidades Aristóteles y Aristóteles, por aquí en medio. Espero que haya sido de vuestro interés. Lo dejamos aquí y habrá un siguiente vídeo, aunque no os lo creáis, habrá un siguiente vídeo sobre Aristóteles, su testamento y los dioses. Siempre me alargo, no sé cómo lo hago. Ay, Dios mío. Hasta la próxima, Polizones. Polizones. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!